Ay, quédeme a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parece que me estás haciendo daño Amálame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada luego fuerte de tu alma Sin querer Búscame y déjame Te abone, pero no me hablas de sangre Y ahócame Amarrame A ver, arriba con fulgán ¡Cúrame! 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 ¡Gracias! 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 Tu sanidad, tu humanidad, tu paternidad. Tu sanidad, tu humanidad, tu paternidad.